...Anda el chaparro canta de noche y de día La bonita celular con la bombilla prendida Yo no vine a porta escuela para rematar esta porquería Compadre la porquería que el vino es un para escuela Pero con las groserías está botando la escuela Le voy a pedir una cosa que tenga mucha cautela Porque le doy en el pecho y eso es duela pa' que duela ¡Aaah! La banderera que lo metió en el pecho Aquí llegó alguien a mirar que lo malo está mal hecho El Gabilán del chaparro le traen unos trancapechos Porque yo soy el copero que tira a ver esos arrechos Que tira a ver esos arrechos, claro que eres el copero Claro que sí canta bueno, pero eres un parucero El día en que vino Dios a inventar a los coperos Al negrito en Alcárimas lo inventaron de primero La obra lo están diciendo y me dicen que grito Le voy a decir una cosa, mujer de pelo bonito La gente pues se pregunta, Gabilán está flaquito Y en la dieta de Maduro que los ha acabado y... Los ha acabado solito en la dieta de Maduro Pero pues yo estoy gordito comiendo el pango maduro El oncacito es usted compadre, yo se lo juro Que parece que le dieron un frasco de hidrocarburos El frasco es seguro y parece que le dieron El marito en Alcárimas se juntó con un copero El Gabilán del su mano que es cantante y parrontero Y este es un chicharroncito dando vueltas en mi caldero Compadre que en el caldero yo soy un chicharroncito Pero soy el chicharrón demasiado de exquisito Así como usted me ve compadre medio roncito Yo soy el chicharrón cuero un viejo ¡Ay amálo se le brito! El chicharrón es el chicharrón de bueno Un hombre como soy yo, papá le tenía sereno Y he cantado con papelón de su padre y soy moreno Y voy a ponerte loco, papá sin decirlo bueno Yo voy a ponerte loco, que canto con papelón cerquita del orinoco Pero tengo dictadura, compadre cuando me toco Y la dictadura que tengo, ni yo mismo la derroco ¡Ni yo mismo la derroco! ¿Y quién quiere ventadura? Usted lo que anda buscando le quiere la ventadura El gabilán del chaparro, esto no lleva quietura Pase la cuba y te suelte pa botar esta basura Compadre que en la basura, papá dime la renca suelta El muchacho no declara, se le trancaron las puertas Se le cerró la garganta y su memoria está muerta Eso le ha pasado a usted porque usted es un boca abierta ¡No te duro, mamá! Eso le pasa a usted La gente me está grabando después de un móvil La paliza que le doy esta noche en la santé Mi compadre Galcarima gobernado es la mujer Gobernado es la mujer A mi compadre Galcarima me gobierna mujer y me hinca en una lámina Pero a pesar de las cosas ni que me salga las ánimas Por una mujer yo lloro y hasta le boto las lágrimas Por una mujer yo lloro Por una mujer bonita en el agua me navego Yo soy como a los aviones que en el agua me descerro Y a este maíz está flaquito y le está cayendo el riego Y le está cayendo el riego a este maíz está flaquito Es el riego del invierno A lo mando Jesucristo Está floreando mi moto, escúchame compadrito Mírele todas las espigas con el maíz bien bonito Yo voy a subir este beso con los ojos más hacia arriba No vayas a ver el carima que te caiga la saliva No te vayas a la casa del pueblo con un dolor de barriga Con un dolor de barriga vaya para la casa del pueblo Usted canta muy sabroso pero yo no lo conservo Cuando vaya por su casa le voy a dejar un recuerdo Esta paliza de carima que acopla yo lo niebla Está diciéndome talando la paliza Pero me está confundiendo el cemento con ceniza Eso es que el gavilán escopero que improvisa Cabez que veo de este loco cargue esta pieza de camisa Cabez que veo de este loco Pero esta camisa es mía con el sentimiento roto Me monto en la camioneta y me monto en una moto Como la camisa es mía no se la presto a este loco Me monto en la moto como la camisa es mía Yo no vine para el tío en contra tan monarca es mía Yo vine a su padre que yo ya bebí ese beso fría Ya no he matado este complejo de a medianoche por tía Ya medianoche por tía Quiero matar este complejo Pero usted para ganarme tiene que cantar primero Porque soy el negro carima El chaparriador del cero El gallo que le asesina en medio del gallinero El gallo que le asesina en el lado del palo y le llegaba una vida Se pareció un tiburón con una garganta frida Y lo traigo más chiquito que la cola a una sardina Se la cola a una sardina y me tiene más chiquito Me está llamando sardina pero no me debilito Porque soy un tiburón compadre bien ligerito Que se está comiendo a este pero compadre bien frito Me está diciendo que me está comiendo a este Un hombre como soy yo que le estoy echando a solete Le voy a decir una cosa Que se puede ser para este Que usted no sirve para nada para que usted se compromete Para que usted se compromete si usted no sirve para nada El hombre dice que canta pero ese no canta nada Hace rato en la barranda que se volvió una ensalada Pino y se metió en el medio y lo clavé con la espada Y ahora lo dejó con la espada y que se metió en el medio Pero se lo está ganando el pajalito del cerro Un hombre como soy yo soy el que enlaza el becerro Apuesto que a esta novilla le voy a trancamierro Me voy a trancamierro Apuesto que a esta novilla me está poniendo becerro No es una vaina sencilla Apriétese para que suda que se me prendió la hornilla Y así como estoy ahorita le quemo hasta la parrilla Quiero que estoy en la parrilla así como soy ahorita Para que se escuchen el tiro y el acceso de Juanita Y en la línea de la chamada vino para estar a la novita Para que respete un coplero Tiene un coplero cerquita Tiene un coplero cerquita Voy a respetar el coplero Me estoy llamando mavita porque tú eres un grosero Tú no sabes de la cátedra Escúchame compañero Con la ética y decencia como canta un caballero Un hombre como señor recoja su preferencia Le voy a decir una cosa Soy hombre de presidencia Para que maten al hombre y fulgues usted con valencia Fulgues usted con valencia compa y no tengo lombriz Como no estoy lombriz siento no me vas a matar a mi Tampoco tenga parásito para que vengas a lucir Yo lo que tengo son coplas del cogollo a la raíz De todo el cogollo a la raíz Yo lo contendo son coplas Un hombre como soy yo Soy el que vento me sopla Me voy a decir una cosa Esta noche va en palombra Amalaya resucitará el malvenga de la copla El juicio de la copla Amalaya resucitará Y también Andrés García el coplero de Caicara Pero llegándose al caso pongamos las cosas coplas Cuánto no le sale a vivo ni de la urna se para Y la urna se para Hace varios varios hijos Un hombre como soy yo Le voy a decir una cosa Esta noche va en las hijos Si usted me vuelve mujeres Yo le meto a todos los hijos No le meto a todos los hijos Si usted se vuelve a mujer El hombre quiere empeñarme Pero eso no se lo cree El gavilón del chaparro Yo en nuestra ayer no paré Ahora está más gente rajo Que un cable de cante B El gavilón del chaparro Suélteme ese cachilapo Pa' que vean que se lo amado Y lo dejo a que en el tigre Con el rabo llene barro Pa' que respete cantando El gavilón del chaparro El gavilón del chaparro Pa' que respete cantando Dicen que es un gavilón Yo se lo estoy demostrando Claro que es el gavilón Por ahí vienes volando Vienes cazando paloma Paloma que está parando Paloma que está parando Que le está parando Que le está cazando paloma Que le dice una cosa Le danza a esta persona Yo voy a esconder la mía Pa' que usted no se la coma Porque usted tiene los ojos Como una guacaterona Compare que está leona Porque usted tiene los ojos El hombre es un grosero Ese parece un gorgojo Ese tiene en la cabeza Es puro garrapata y piojo Le hace falta mucha cátedra Pa' cantar Él en el remojo Y siendo lo que tengo en la cabeza Yo lo que tengo es portero Y en la mente tengo empresa Ahorita tengo un contrato Con la gente PDVSA Y me acabo de empatar Con la hija de una alcaldesa Con la hija de una alcaldesa Y se acaba de empatar Pero donde está la alcaldía La alcaldía está quebrada Ahorita la apariencia Aquí no va a agarrar na' Lo que le toca es barrer calla Pa' que no hablen huevos No me despedimos Lo que me pongo en la calle Es una problema suya Quien me va a pagar en mi calle El hombre como soy yo Es mejor que sea la calle Si me pongan la ranchera del lujo Y a manitas calle Compadre que entre las calles Si le pongo la ranchera Yo le quiero cooperar Pero el hombre no coopera Este se cree que yo soy El hijo de la panadera Y hace rato que lo tengo Bailando entre la ponchera Ahorita no me la ponchera Ahorita que lo tengo Este es un pies de coquero Que en el alma lo retengo Y le voy a decir una cosa Que con coca lo mantengo Este es un pies de perrito Que con hueso lo mantengo Compadre yo lo mantengo Me está llamando perrito Dámeme como usted quiera Estimado compadrito Porque yo soy el padrote En el tigre y el tigrito Que viva la calle arriba Es el tigre lo más bonito Me está llamando perrito Me está llamando perrito Esto es lo que me he buscado Realmente es un pifote Esto es lo que me he buscado Que yo no tengo perrito Este es una burra salta Que el templo de manigote Compadre con manigote Que soy una burra salta Ese es lo que usted quisiera Pero aquí no me resalta Todo el que labra una puya Con ella misma se ensalta Y a usted lo tengo ensaltado Entre las cuerdas del arpa En la cara de la raza Todo está hablando en la puya Un hombre como soy yo El que me lleno de tuya Y a mí me matan la guaya La visita y la patrulla Es que el tigre me ha tirado Un pobre rabo de cabulla Un pobre rabo de cabulla El tigre me tiraron Claro que sí, mi paisano Y a dónde se lo sacaron Se lo sacaron de un barrio Y a dónde aquí se lo echaron Tú me decías que eras tigre Y no llegas ni a Kunaguaro